Ya quedó este pulido, el deslizado la verdad que quedó muy bien Entonces ahora lo que seguimos es aplicar lo que es este pulimento Bueno que tal mis compas como andamos el día de hoy Pues en esta ocasión vamos a ocupar este pulimento que compramos por Temu Les voy a dejar los enlaces de este producto, lo estamos probando por primera vez Vamos a pulir lo que vienen siendo los faros, un faro ya está pulido Como se dan cuenta ya quedó este pulido, el resultado la verdad que quedó muy bien Estaba como este lado muy amarillo y opaco Entonces ahorita vamos a pulir este y les quiero mostrar lo que viene siendo este producto Para que ustedes lo utilicen, vale más o menos como 3 dólares y es muy bueno Yo les recomiendo que lo usen con una pulidora y no con un taladro Porque tiene más fuerza la pulidora que lo que viene siendo el taladro Y no se los olvide de suscribirse a mi canal, comentar, dar like Y aquí les voy a estar dejando unos videos también que hicimos anteriormente Para lo que viene siendo la troquita, que le dimos una pulida a toda la troca Miren aquí también compramos este, que ahorita lo vamos a estar probando también Para ver que tal funciona, este lo vamos a ocupar en otros faros Ahorita vamos a ocupar nada más este, es este de aquí Como se dan cuenta la verdad pues si cumple con lo que dice Ya pulimos este faro de aquí de este lado y la verdad que quedó súper bien Entonces no le lijamos, entonces si quieren un acabado mucho mejor Les recomiendo que le den una lijadita con una lija 2000 Y ya le aplica lo que es el pulimento Entonces ahorita vamos a irnos con este de este lado Con este faro que está súper amarillo, como se dan cuenta Lo primero que se tiene que hacer es limpiar lo que viene siendo La parte que vamos a trabajar que viene siendo esta Es limpiarla bien limpia, lo que es el faro Como se dan cuenta, pues ahora sí que está un poco amarillo Está, tiene mucho lo que viene siendo este ya quemado del sol Entonces vamos a limpiar toda esta parte En esta ocasión no vamos a encintar todo esto Porque este no tenemos ahorita lo que es la cinta Pero lo vamos a hacer con mucho cuidado Para que no rayemos lo que viene siendo la pintura del cofre O la pintura acá del fender o la del bumper Entonces este solamente con mucho cuidado se va a trabajar Entonces vamos a limpiar lo que viene siendo la parte Entonces ahora lo que seguimos es aplicar lo que es nuestro pulimento Lo podemos aplicar este, lo que viene siendo directo A lo que viene siendo nuestro faro O lo podemos aplicar este, a lo que es la esponja En esta ocasión lo voy a aplicar a lo que es este, el faro Aquí en esta parte de aquí Aplicamos poco nada más Y ahorita este, volvemos a aplicar la segunda Vamos a darle como unas tres pasadas más o menos Yo la estoy trabajando a 20 revoluciones lo que es la pulidora Entonces este, vamos a empezar Ya sigue lo que viene siendo la segunda pasada Ahorita vamos este, ya se quito un poco lo que es lo amarillo Pero vamos a ir con la segunda Entonces lo aplicamos de nuevo lo que viene siendo este, el pulimento Lo aplicamos a todo lo que es el faro Y este, vamos a seguir con lo que es la segunda pasada ya ahorita Este es el resultado final mis compas Como se dan cuenta le dimos tres pasadas A como estaba el faro Quedó super bien Aquí está este, lo que viene siendo este ya Este pulidos Como se dan cuenta el producto la verdad si funcionó demasiado Así quedó este, bien el faro Estaban bien amarillos, bien opacos Y así es como quedó ya el resultado final Yo les recomiendo mucho lo que viene siendo este El producto Y más que nada este Que lucen con una pulidora También se puede hacer a mano pero Este cuesta mucho más trabajo Es este Acá les dejo el enlace Y estamos utilizando esta esponja Ya vamos a cambiarla por otra Pero hasta el momento así es como quedó Aquí les dejo unas bonitas tomas Y aquí les dejo unos videos también Para que los miren este Si quieren este Ver unos videos este De como pulir el carro y todo eso Aquí se los dejo Y nos vemos en un video más ¡Suscríbete al canal!